Espero que sepas comprender lo que esta noche te diré, amiga. Gracias por ver el video. En tus manos lo pondré, en mi amistad esto es ofrenda. Solo te pido por favor que si algo pasa entre los dos, no me vayas a olvidar. Encomiéndame a Dios, pídele su bendición para que no desfallezca. Sale sobrando que te diga mi deseo es para ti, para tu vida. Sigue sirviendo al Señor y repartiendo a todos amor, a mí a Dios te bendiga. Sigue sirviendo al Señor y repartiendo al Señor. Esa mano siempre fiel a la mía solitaria. Y gracias por comprender, te comprendo yo también. Amiga mía, muchas gracias. Amiga mía, muchas gracias. Amiga mía. Salve sobrando que te diga mi deseo es para ti, para tu vida. Sigue sirviendo al Señor y repartiendo a todos amor, a mí a Dios te bendiga.